Le prenden las luces y le apagan el sonido a Arcángel en Medellín. Bien, yo no quiero, yo quiero que todo el mundo se vaya contento aquí. Para eso fue que yo vine, pajarón. Y todavía yo no voy para la mitad del show para que me digan que quedan 10 minutos. Esto es una falta de respeto. Y por ustedes también que pagaron su plata para venir para acá. Y esperaron a uno hasta esta hora, pero no fue porque yo quiero cantar tarde. Es porque esta gente manipula la vuelta para que ustedes vean a uno tarde. Pero cabrón, yo estoy aquí desde las 7 de la fucking noche. Perdón, es que me tengo que desahogar. Pero mientras tanto, si les da la gana, yo quiero hacer mi trabajo bien hecho, ¿verdad? Perdón, es que me traigo. Perdón, es que me traigo.